La ley establece en el artículo 103 la prohibición de ensuciar, pintar, estropear alguna cosa de propiedad pública o privada. En estos casos la policía puede actuar de oficio o a raíz de una denuncia si se trata de una cosa privada. Por otro lado, el artículo 104 del código establece una sanción más agravada que llega hasta los 31.250 pesos para aquellas personas que dañen alguna obra de arte o algún monumento histórico. También está prohibido quitar o estropear carteles que tengan fines políticos, fines sociales, fines informativos, cuando todavía no ha terminado el objetivo por el cual han sido fijados y siempre que sean en pantallas, en lugares especiales, en carteles especiales o que sean en lugares habilitados, autorizados. Es decir que si se fijan carteles en paredes, por ejemplo, o en murales, ¿esto correspondía a una pena? El departamento contravencional es el que va a efectuar las calificaciones legales y eventualmente va a elevar las causas a juicio. Tengan cuenta que desde que está en vigencia el código, cada organismo cumple su función. La policía puede actuar de oficio o a raíz de una denuncia. Las denuncias las pueden realizar en las comisarías, en el departamento contravencional o incluso acá en el juzgado y se habilitarán las vías legales, se remite la denuncia para que la policía investigue.